Hola, ¿cómo estás? Espero que disfrutando de estas fechas con tus seres queridos. Y bueno, te deseo lo mejor, espero que tu familia se llene de paz, de amor, que valoremos también lo que tenemos y lo que no tenemos, también que lo valoremos porque Dios todo lo hace perfecto. Y bueno, no pude dejar de hacer video porque hay promociones que se terminan hasta el 1 de enero y están buenísimas. Ya hice mi pedido de 100 puntos, te lo muestro aquí. Fue un pedido que, bueno, fue muy sencillo hacer porque en esta campaña hay muchas promociones, sobre todo mis prebióticos de wellness, que son para fortalecer mi flora intestinal, mi sistema inmunológico y estamos fascinados con ellos. Y bueno, una promoción muy importante que no quiero que te pierdas en la caja sorpresa, que la verdad me sorprendió y por eso me decidí a hacerte este pequeño video para explicarte un poquito de esta caja sorpresa, que haciendo 100 puntos la puedes teclear. Vas a teclear el código que te voy a poner aquí y te va a salir únicamente 99 pesos. Vamos a abrirla juntos para que tú veas que no te estoy diciendo mentiras. Y bueno, vienen 6 productos que se va a poner el sistema de manera aleatoria, pero todas las cajas son de manera similar, ¿ok? Todos van a traer muy buenos productos. El primero que me sale aquí es un gel limpiador de ducha de zona íntima, que es muy, muy bueno. Y tú tienes que probar, también me salió una crema universal, que es la crema milagrosa que a todos nos encanta. Y también me la están poniendo el calcio. Imagínate que me están poniendo el calcio, cuando el calcio pues tiene el costo de arriba de 300 pesos. Y me lo están poniendo también dentro de la misma caja, que nada más me está costando 99 pesos. Entonces tú tienes que aprovecharlo. Me están poniendo el jabón también navideño, que está delicioso, huele riquísimo. Me están poniendo la crema también navideña, que está muy rica. Y un esmalte, que ahorita yo estoy muy chiflada con los esmaltes. Un esmalte de On Color, que bueno, siempre vas a poder tener tus uñas preciosas. Todo eso me salió en la caja sorpresa por hacer mis 100 puntos y teclear el código. Y bueno, la forma de hacerlo es tecleas tus 100 puntos, tecleas después la caja sorpresa, te va a salir como ruleta. Para que no te confundas, te va a salir como ruleta. Y en la parte de abajo de agregados con costo, te va a salir como Santibox. Ok, Santibox en 99 pesos. Y esa es la caja sorpresa. Para que no te vayas a confundir, esa es. Ahora, esta caja sorpresa aplica para todos. Si tú eres nuevo, si tú eres socio antiguo, pero si tú eres nuevo socio y aplicas la caja sorpresa, que únicamente está vigente hasta el 1 de enero, también te vas a llevar esta joyería preciosa, que incluye el reloj, también el collar y los aretes. Tienen incrustaciones en cristal Swarovski. Y trae su certificado y está precioso. Este te lo vas a llevar completamente gratis haciendo tus 100 puntos. Ok, y para los que ya somos socios antiguos, pues vamos a teclear la Santibox. Pero si tú hiciste 100 puntos la campaña pasada, recuerda que tenemos toda la colección de looks que seguimos teniendo y seguimos agregando los accesorios. Yo elegí en esta ocasión las toallas, que no son cualquier toalla, quiero que la veas. Es una toalla que es más costosa porque es como acolchonadita. Ok, y así es como te llegan, te llegan en tu bolsa, te llegan muy, muy bonito envuelto. Y bueno, quiero que la vean. Vean el tamaño que tienen las pequeñas, que no son nada pequeñas. Ok, están grandecitas. Y pues la grande obviamente es un poquito más grande, que es ahora sí que para poderte duchar. Están preciosas y la calidad me encantó. O puedes elegir esta bata. Si tú aplicas para esta promoción, de hecho se te va a agregar al hacer 100 puntos, en automático la bata. Si tú quisieras cambiar, yo tengo un video que te voy a dejar en comentarios, en donde tú tienes que eliminar la bata y poner arriba el código de las toallas. Está muy, muy rica. Es igual que la colcha de looks de la misma tela. Y pues esta no vas a pasar nada de frío al bañarte. Tú puedes elegir lo que más te guste, las toallas o la bata o lo que más necesites. Entonces creo que te quedó claro que te conviene hacer pedido antes o hasta el primero de enero. Porque si tú eres nuevo, te vas a llevar o vas a poderte crear la caja sorpresa. Y también te vas a llevar gratis la joyería. Y si tú eres socio antiguo como yo e hiciste 100 puntos la campaña pasada, vas a poder elegir los accesorios de la colección de looks y también vas a poder teclear esta maravillosa caja sorpresa. Así que ya sabes que te conviene hacer tu pedido antes o hasta el primero de enero e iniciar un nuevo comienzo con Rory Flame.